En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos y a tú, es que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que te quita así Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Ya te cuesta callar con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Y me hace coincidir en esta vida Ahí me quedé, una en el corazón Y en la otra excusas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que te quita así Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo un rero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves Donde a los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que te quita así Y aún me parece que el amor todo no es going along Y a la esperanza de que te quitar Y aún me parece muy tonto jas final Y ya sabes que me encantan ellos